Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar en el tercer... no, en el tercer no, en el cuarto capítulo de Banjo-Ka-Fui Y nos habíamos quedado pues aquí pues investigando un poco esto, ¿no? Me he quedado yo investigando también un poco por allí y no he hecho mucho más, la verdad Y vamos a hablar con el señor Topo, que es el que nos tiene que dar la última habilidad, ¿no? Ya tenemos la de volar Y este tiene que ser la del salto doble o algo de eso Y alcanzarás nuevas alturas con mi super salto, eso es No te preocupes, el pavo hará todo el trabajo, simplemente... Madre mía Mantén pulsado A, vale Vale, es que claro, si no conseguimos los movimientos que nos dan por los mundos, no podemos conseguir las estrellas, iba a decir Las pistas de puzzle Vale, vamos a investigar esta parte aquí, que seguro también hay algo Vale, eso es para volar Vale, toda forma, nada, vamos a ir ya directamente a lo de... ¡Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No lo he visto nunca ¿Qué es esto? Eh... Yo tener fuga no servir para agua ¿Puede oso tapar agujero con guijarro? ¿Perdón? ¿Perdón? No, no he entendido nada Amigo, vale, 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 vale Ahí está Vale, así se consigue el salto ese Vale, el salto es solo para las baldosas estas raras Vale, pues a ver de qué nos sirve No se veía para dar saltos en plan de... para poder volar Sí, 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 sí ¡Ah, mierda! Ah, qué tonto soy, tío Vale, igual subiendo por aquí A ver, eh Se me la juego Eh... Vale Podemos faquear el juego también, si queremos, eh Vale Y... a ver Vale, ahí tenemos un... Un bicho de esos Vale Y ahí arriba otra cosa Vale Vale ¿Esto hay un sitio? No, 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 no hay que mover El juego No permite hacerlo así Vale, aquí ya no Aquí ya me la tengo que comer Me cago en la leche Ah, pero no hay nada Aquí solo hay notas Musicales Pues nada, pues si no nos dan opción de nada más Vale, hay que subir por ahí arriba Así Y la última nota Así Sigo sin saber si las... Ah, bueno, claro Las notas Claro, claro, claro Las notas valen para desbloquear luego también la puerta Claro, claro No, 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 no No puedo obviarla Vale, vale, vale Otras formas son cosas que se framean No me preocupa Acabo de ver ahí otra... Otra pieza Vale, voy, voy, voy Voy Y encima me llevo Los panales Así Te tengo que conseguir más vidas, eh Porque solo tengo una Que tristeza Voy a morir Ta-ta Ay, madre Pues nada, habéis visto, ¿no? Lo subí el otro día Como que no quiere la cosa, ¿no? No, pero lo subí ayer El vídeo este Yooka-Laylee En formato físico En formato digital Ay... Pues nada, pues Creo que he tomado la decisión De esperarme Eh... ¿Cuánto tiempo? No lo sé No sé No sé No sé cuánto tiempo Ni... Ni... Me duele Me duele Que no os podéis hacer una idea Pero es que... Es que paso Paso O sea, es que vamos a ser prácticos Valga lo que valga el juego Como si vale 10 euros el juego Me da igual Es que me lo voy a comprar También en el formato Cuando salga el formato físico También gastarme Pues... No sé Que no Que lo han hecho mal Y lo han hecho mal Oh, hay plumas ¿Hay plumas? Y espérate A ver si aquí A ver Vale, o sea Dentro de los cofres Podemos tener Buah, 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 buah Espérate ¿Cómo se lo hago de aquí ahora? Haciéndome daño Vale, o sea Dentro de los cofres esos Tenemos que... Vale, vale, vale Hay cosas Vale, no sabía Pensaba que si me metía Me mataba Eso Yo ahora mismo Tendría que estar subiendo Rime Rime Pero como habéis visto Todo el mundo dice lo mismo Y yo me tengo que subir a la carro Porque es que es defender También un poco lo indefendible El juego Está muy bien Tiene una banda sonora Que es Para mí Es prácticamente De lo mejor que tiene La banda sonora Y el estilo artístico Y ahora Tú me pones un juego De ese estilo artístico Y me lo traes Con un port De aquella manera Te digo una cosa No me lo voy a comprar Hasta que no Lo arreglen Le metan un parche O lo que sea Yo ese juego No lo toco Y me da también mucha pena Porque son Es que Yooka Laili Y Rime O sea Son dos juegos Que O sea Que los voy a acabar Tendiendo Pero Porque Yooka Laili Van a sacar un formato físico Y porque Rime Lo van a sacar Porque como no lo arreglen No se lo va a comprar Ni Y es una pena Porque la gente Lo quería La gente Se lo iba a comprar Vale Esto lo había hecho En el capítulo anterior Creo que sí ¿No? Sí creo que sí Vale Lo que no había hecho Era Rómpelo ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se rompe esto? Ahí está Con el huevazo Y todo eso Tendría que estar subiendo Rime O sea Juegos pues un poquillo Más actuales Porque si no Que a un Yooka Azui Iba a estar igual Lo iba a subir igualmente Pero lo de Rime Me ha fastidiado O sea Ya no es como O sea Me ha fastidiado Más lo de Yooka Laili Porque lo deseaba mucho mal Pero es que lo de Rime Es que me da rabia Me da rabia Que un juego tan Tan bueno Y tan O sea Que el potencial de ese juego Este mal O sea Que se vea tan mal Tío O sea Me da mucha pena Me da mucha pena No sé Es como si Yo que sé No sé Te compras un Mario Kart El Mario Kart 8 Y yo que sé En el momento En el que hagas las carreras Te Pues no que sé Se laguea el juego Se pone en blanco y negro El juego Va más lento O sea El punto fuerte De los juegos Es que te lo cargas Y Rime O sea La jugabilidad Pues es la que es Son puzles Son para hacer Tiene una historia Pues así Un tanto profunda Y tal Y se ve Se ve de culo Es que se ve mal Es que se ve mal Y el que diga Que no Es que los gráficos No sé qué Los gráficos para mí No son importantes Si no No estaría jugando esto Ahora mismo Pero vaya O sea No sé qué habrá pasado No sé qué habrá pasado En el desarrollo De los juegos O sea En el port para Switch Por ahí no vayas Me cago en la Sube Hay una vida Una vida Una vida Corre 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 La vida La vida La vamos a partir ahora Y va Vale Vale Da igual Da igual Sube Y la cogemos Es que me estoy equivocando De botón Tío Le estoy dando A la A la B En vez a la A Y no sé cuántos necesitamos Creo que nos Nos dirá El señor Topo ¿No? Ya tenéis suficientes Para ir al siguiente mundo A este pobre Le hace más ilusión Que le consigamos las cosas Se me había olvidado En carros Es que Las cosas Es hacer la misión Y luego Completarla ¿No? Como he dicho Tenemos un logo World of Warcraft ¿No he echado yo Años? ¿No he echado yo Horas Al Warcraft Madre mía En el servidor Es pirata Yo no he pagado Jamás Para jugar En esto Es que no es un juego De pago Es que tócate las narices Había Servidores Fuera Que yo jugaba Y Que lo pasabas Yo igual de bien O mejor No sé dónde ir Ahora Tenemos Nos queda Ah Nos queda Hay un sitio Que he pasado antes Y he dicho No sé lo que tengo que hacer Y ahora Y no tenía el salto Igual tengo que utilizar Es que no sé Vamos a pasarnos por allá A ver que había que hacer Fuera Fuera Ahí está Dame Mi almíbar Este Como se llame Aquí Aquí hay una cueva Y no sé Qué hacer Estaba Clarísimo Que me iba Me iba a dar Aquí la leche Venga va Me voy para dentro Es que hay como unos números Bueno Si algún día Queremos entrar Ahora Madre mía Hasta para entrar Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Se habrá que seguir Estos No, 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 no Es que no tengo ni idea De lo ir a ver Hay muchas letras Pero el caso es que luego las letras Yo luego no las puedo O sea Y en la pared pone Banjo Kazooie Entonces yo he dicho Digo Guau pues Igual lo que tengo que hacer es Crear O sea Dar un golpe Pero es que No sé si hay Habrá letras Yo creo que sí No sé ¿Qué hago? ¿Doy un golpe en cada una? Es que no sé si hay que hacer eso Es que otra cosa no puedo hacer Banjo Kazooie Y esto se tendría que abrir Y tal Es que no sé qué hacer Y no tengo más opción De hacer nada O sea Esto es lo que hay Y aquí pone igual Banjo Kazooie Y esas marcas Así tendrán algo que ver Bueno Pues si alguien sabe Lo que hay que hacer aquí Para conseguir esa pieza de puzzle Que venga y me lo diga Por favor lo pido Pero va a ser que no Pues nada Vamos a salir a ver Si encontramos De otro sitio Pero yo creo A ver Yo creo que las Lo importante del juego Es conseguir los movimientos Para avanzar Entonces Estos movimientos Yo creo que ya están O sea Aquí solo hay dos movimientos Para conseguir O sea que tampoco hay mucho más No sé ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No sé No sé qué tengo que hacer Yo creo que estoy exigiendo Al juego más De lo que creo Que tengo que conseguir ¿Cuántas Estas he conseguido? ¿Cuántas Estas he conseguido? No lo sé A ver Yo creo que en otras ocasiones Nos avisa El este Ya has conseguido Suficientes Piezas O lo que sea Para avanzar En la esta Aquí hay Aquí hay una No, no, no Vamos a posicionarnos Bien Aquí Vale Este será el botín De Grutilda Tocadlo Si os atrevéis Vale Pues voy a por él Bien Vale ¿Cuántas tenemos? Seis Vale Ese tesoro Era para mí Ahora El juego Será más Difícil Para ti Vale Pues creo que ya está No No creo que tengamos Que hacer Otra vez El tiburón Supongo que Hay más Sé que hay más Piezas de puzzle Pero no sé Si es obligatorio Conseguirla Yo creo que no O sea Nos queda El de los Creo que nos quedan Nos quedan unas cuantas Quedan cuatro Así Bueno Yo creo que ya está Wow Tu máxima puntuación Vale Aquí tenemos una pieza Aquí tenemos una Que no sé Cómo Cómo hacer Ah vale Sí Hay que meterse aquí No 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 A ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale ¿Cómo llegamos a esa de ahí? Si no tenemos Con el cañón Que está ahí Como salido No No le encuentro Otro sentido Vamos Pero aquí no tenemos Vale Ahora sí Vale Una movida Cogemos las plumas Que bueno Tampoco Solo nos deja tener 50 O sea que Para el caso Vale O sea Los mundos Son como O sea Dos Como que dos Bueno Vamos a avanzar Al siguiente mundo Y a ver cuántas nos pide Si me pide más Pues vuelvo para atrás Pero es que yo creo que no Es que Podría Podría Seguir buscando No me cuesta nada Aquí tenemos Pero el del puzzle Tío No sé qué hacer Hay una pieza ahí Y tengo que conseguirla Así o sí En algún momento No sé si me darán Alguna otra habilidad O algo No sé O habrá que quitar El agua De ahí Quizás otra Mira ahí Pues igual Igual Esto que es Hola Si aquí ¿Cuántas piezas Me va a pedir aquí? Ay mira ¿Cómo se llamaba Esta La hermana? El moto El moto De la fea Grunti En la escuela Era culo De cacerola Vale Tú te vas a dedicar A rajar A meter mierda De tu hermana ¿No? No No me vas a dar Nada con esa varita Bueno Bueno Pues muchas gracias Por la info Gracias por la info Enter Vale ¿Y qué pasará aquí? ¿No hay nada Que hacer aquí? O sea Sí El sitio este Pero O sea Me pide un montón De No No me No me deja interactuar Con nada Kiklock Good Me pide Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Me pide Tantas Debe de ser De la última No Esta Que raro Bueno Pues no sé Pues vamos a dejar el capítulo por aquí Gente Yo no sé cuánto Porque Como he estado farmeando también un poco Mientras iba grabando Tengo aquí el vídeo que dura media hora Entonces no sé cuánto va a durar Vamos a avanzar un poquillo más A ver si encontramos otra zona En la que podamos Irnos con las piezas que tenemos Y si no puedo Bueno Pues yo he hecho la tarde hoy Aquí Farmeando Pidecita De puzzle ¿No puedo subir? Ojalá No puedo subir No puedo No me deja subir ¿No? Ah, sí Sí, sí Por aquí Vale Vaya Decía yo Es que no hay más Claro La siguiente a la que tenemos que ir Será a la de Ah, amigo En plan de brunt Ciento ochenta Tengo ciento cincuenta y siete Vale, vale Vale, pues para Habéis encontrado Algunas notas Pero necesitas más Para romper mi conjuro Y tú dame pistas Y por la puerta pasar Vale Pues por aquí podemos Es fácil Porque esto es ir a coger las notas que nos quedan Entonces nada, gente Pues en el siguiente capítulo avanzaremos de mundo Hemos estado dos capítulos aquí O sea, parece una pasada Y no sé por qué por aquí ya nada Nada por si Lo único que tengo que hacer es eso Farmear piezas Y farmear notas Así que en el siguiente capítulo Nos encontraremos enfrente de esa puerta de ahí Y a ver qué maravilloso destino nos presenta el capítulo siguiente Un abrazo fuerte Nos vemos en el siguiente Chao